El motivo de esta rueda de prensa no es otro que dar a conocer a la ciudad de Linares, que la opción o la optativa por parte mía, Ángela Isaac García, a la presidencia del Partido Popular, ayer recibió el respaldo de 335 avales que se presentaron en la sede provincial por la tarde, lo que sitúa mi candidatura en precandidatura, porque hay que decir que hasta que la comisión organizadora del Congreso no apruebe oficialmente los avales, no existe la candidatura oficial. Dicho esto, también voy a decir que aunque se presentaron 335 avales, en realidad fueron casi 400, porque 50 están en stand-by esperando a que se confirme su militancia en el partido, otros están dados de baja por circunstancia, en fin, en definitiva casi 400 avales lo que una candidatura compuesta por 50 personas hemos recogido, los militantes y los simpatizantes de Linares en apenas nueve días. Con esto, ¿qué quiero decir? Que desde el corazón, desde el profundo agradecimiento a estas personas que una vez se les explicó el proyecto que encabezaré de cara en el próximo Congreso, de cuáles van a ser las directrices por las que se va a mover la política del Partido Popular en Linares, si los militantes y los simpatizantes deciden votarme el próximo 15 de marzo, pues estas personas se ilusionaron con el proyecto. Hay que decir que estamos todos convencidos y todas convencidas de que seremos capaces de movilizar de forma importante las entrañas del Partido Popular y que vamos a llevar a cabo proyectos ilusionantes que movilicen a la ciudadanía. Fruto de esto, del consenso, del diálogo, del respeto, hemos elaborado un programa adaptado a la ciudad de Linares, a los problemas de Linares y es por lo que el 15 de marzo solicitaremos el respaldo y la votación. Desconocemos, perdón, hay tiempo hasta mañana, hasta mañana a las siete de la tarde, si existe o no existe otra candidatura. De momento, al parecer, hasta el día de hoy la única que se ha presentado es esta. Como les decía, está compuesta por 50 personas, desde la primera a la última al Partido Popular y aman a la ciudad de Linares y estoy convencida de que se van a dejar la piel y los entresijos en no defraudar ni a los militantes ni a los ciudadanos de Linares. Doy la cara por todos ellos, lo mismo que ellos la han dado por mí en momentos no precisamente fáciles. Y dicho esto, como no voy a tener más oportunidades porque me voy mañana a Sevilla como consecuencia de mi condición de diputada autonómica, sí que me gustaría explicar de forma resumida lo que podría ser el programa a desarrollar si los militantes nos votan el día 15 y salgo como presidenta electa del Partido Popular. En cualquier caso, nos gustaría decir en primer lugar y a modo de reseña que lideramos retos de futuro. Queremos liderar retos de futuro y de ilusión para Linares y para el Partido Popular. Siempre, siempre, siempre desde el consenso, desde el diálogo y desde la participación de la sociedad, tanto de los militantes como de los ciudadanos de Linares. Aunque nuestro primer eslogan, nuestra primera misiva, nuestra primera máxima es cada militante es importante. Esto quiere decir que le vamos a dar a los militantes su peso específico. Van a participar activamente dentro del partido. El partido estará lleno de contenidos y es por lo que están en órganos de decisión, tomarán las decisiones, pero se nutrirá el partido de las opiniones de todo y cada uno de los militantes que tengan a bien trasladarnos sus opiniones. Dicho esto, colocaremos un buzón. Bueno, la verdad es que está todo por definir todavía, pero la idea es un buzón, un lugar de encuentro donde los ciudadanos puedan depositar o bien solicitud de atención de cargos públicos del partido, concejales, diputados autonómicos, diputados nacionales o bien cualquier requerimiento, cualquier gestión que soliciten del partido. A este buzón le vamos a llamar, por así decir, el Partido Popular te escucha. Dicho esto, también estableceremos todos los 15 de cada mes. Bueno, si es festivo se trasladaría al siguiente laborable que corresponda, el día del militante y del simpatizante. Esto quiere decir que los días 15 previas solicitud del militante o el simpatizante, aquí habrá un cargo público para explicarle la solicitud que nos requiere. O sea, es los cargos públicos del partido al servicio de los militantes. Podríamos resumirlo así. Nuestra máxima fundamental es empezar a dar mucho a la sociedad para luego recibir. No recibe el que no da. Primero tendremos que dar ilusión, capacidad de trabajo, entrega, desinterés, generosidad, lealtad, valores a nuestra sociedad para luego si la sociedad lo tiene a bien, si la sociedad lo tiene a bien, nos devuelva parte del trabajo que vamos a invertir en ello en votos de confianza. En votos de confianza. El partido se va a dirimir en tres vertientes fundamentales. Vamos a llamarle foros. Podemos luego cambiar algún nombre. Esto, como ustedes comprenderán, está todavía en mantillas, por así decir, está irvanado. Hay que trabajarlo, hay que modelarlo, hay que amasarlo para que luego estas propuestas que desde la futura presidencia, si así lo deciden los militantes, se trasladarán a los órganos de decisión para su debate interno y su mejora. Siempre su mejora. Entonces, estos tres foros podríamos clasificarlos de la siguiente manera. Un foro económico y de proyectos estratégicos. En este foro, con personas responsables a cargo de este foro, se trabajaría en sectores estratégicos de la ciudad tan necesitados, tan necesitados de auge y empuje. Estamos hablando, todos ustedes lo conocen, pues estamos hablando del turismo, estamos hablando de la industria, estamos hablando del comercio. A cargo siempre con personas vinculadas a esos foros, habrá gente de la ejecutiva del partido y cuantas personas afiliadas o no decidan trabajar en este proyecto. ¿Qué quiere decir esto? Que contamos con todo el mundo, que todo el mundo es importante, que todo el mundo puede aportar una idea, que necesitamos de todo el mundo para mejorar las cosas y que el Partido Popular se va a aborcar, a derramar en la sociedad, para hacer cosas buenas por nuestros paisanos. Este primer foro es fundamental para la estrategia de futuro de los proyectos del Partido Popular. Luego habrá un segundo foro, le hemos llamado social o de las personas. ¿Qué quiere decir? Que habrá un grupo de personas trabajando, escudriñando la ciudad de Linares para detectar la situación social de las personas. En este foro, por supuesto, también hay actividades lúdicas, culturales de las personas. Pero fundamentalmente, y dadas las circunstancias en las que se encuentra actualmente Linares, de las incapacidades de las personas, del sufrimiento de las personas. Y se aprobaba recientemente en UDA, en una reunión que hemos hecho a título de informar, como ustedes comprenderán, que el Partido Popular apadrinaría a una familia. ¿Esto qué quiere decir? Que desde el Partido Popular tutelaríamos a una familia que esté pasándolo mal, por la que le ayudaríamos en todas y cada una de las facetas que desde un partido político se puede intervenir en la familia. En tercer lugar, estaría el foro político o territorial. Aquí también hay muchos proyectos. Podríamos definirlo de la siguiente manera. Este foro, en el que estarían también a cargo personas responsables, tiende a llenar de contenidos la sede de contenidos políticos territoriales, tanto en el ámbito local, autonómico como nacional. Donde trabajaríamos para construir, por supuesto, una biblioteca, una biblioteca y un archivo de argumentarios, para que cualquier militante siempre tenga a su disposición aquellas recomendaciones, aquellas sugerencias, aquellas dudas que pueda plantear de la postura del partido en una determinada materia. Y tener conocimiento veraz e información veraz de lo que el partido dice en ese momento y cuáles son los planteamientos que desde el partido se hacen. Todo esto, como decía antes, lo haremos con total y absoluta democracia interna. Otro objetivo que nos habíamos planteado era el de hacer una sede accesible. Todos conocemos las dificultades por las que está la sede, ¿no? Y entonces nos volcaremos en ello a ver si es posible que consigamos una sede accesible. También entraría dentro del programa, del segundo programa, del segundo foro que hablábamos de las personas. Y esto es, a grosso modo, un esbozo muy rudimentario del gran complejo programa que traemos para ofrecérselos a la ciudad que iremos trabajándolo poco a poco. Es una forma muy resumida de decirles a todos ustedes, a los militantes del Partido Popular, a la ciudad de Linares, que hemos trabajado mucho, pero que tenemos mucha ilusión, que nos vamos a nutrir y nos vamos a alimentar unos de los otros, que nuestras fuerzas no van a desfallecer porque nos necesitan más fuertes que nunca. Linares nos necesitan más enteros que nunca. Y si los militantes nos votan, encabezaremos 50 personas. Un cambio profundo, sereno, tranquilo y consensuado del Partido Popular de Linares. En honor a la verdad, vamos a decir siempre la verdad, aunque nos perjudique, pero la vamos a decir. Hay que cambiar cosas y hay que dar la cara y se lo verá hacer. Buscaremos una familia próxima al Partido Popular.